Soy Mari Curi, química y física, pionera en los estudios sobre la radioactividad natural. Mis trabajos ampliaron los conocimientos sobre la física nuclear y me convertí en la primera persona en recibir dos premios Nobel. Mi descubrimiento de la radioactividad natural constituyó una verdadera revolución del pensamiento científico, que alteró nuestro modelo del universo e inauguró toda una nueva rama de la física. ¡Gracias!